Vale, lo coloco aquí Y nada chicos, vamos a ir a los memillos, a las cosas Aquí estamos Sinceramente chicos No se ha liquiado nada, pero me ha asustado Bienvenidos amigos y amigas Gente De buen ver A los memes, al reddit, otras manamas ¿Hombres? ¿Qué calificación le dan a este palo? Es tan pequeño Que obviamente con ese tamaño tan chiquitito Que ojo, eh, chiquitito Cuidado, comparado con un palo extenso Que pesa, yo le doy un 10 Hombres Dadle un 10 Es gigante, eso es Así me gusta Tozles, desdentado, chimuelo Chimuelo es persona que no tiene dientes Sin dientes, ¿no? Claro Y no podéis decir desdentado Tuvisteis que inventaros una palabra, ¿no? Y luego cuando los españoles inventamos cosas Nos echáis mierda, ¿verdad? Eso es como funciona Dios Es God Este perro es Jesús Está gordito y no puede Porque tiene tanta papada Que no respira bien Yo he sentado autobús Sin mover un solo músculo Porque una chica guapa Se sentó al lado mío Bueno A los hombres Se nos vale soñar, ¿no? Yo que sé A mí me gusta Peppa Pig No, hombre, hija ¿Cómo crees eso? Dragon Ball era bueno Dragon Ball está sobrevalorada Thanos le ganaría a Goku ¿Qué? Oye Oye ¿Cómo te atreves a decir que Thanos le ganaría? Las nuevas generaciones, tío Están asalbajados Y a Goku Nada ni nadie le gana a Goku ¿Cómo de que no? Thanos Tío, es que Eres tú O sea, eres tú Porque tú vas a hacer esto, ¿eh? Cuando tengas hijos Saldrá Peppa la Cerda 2.0 Con doble imán Y dobles armas letales Y tu hijo dirá Que Peppa la Cerda Es mejor que Goku Y tú Vas a querer Irte a por tabaco Y no volverás a casa Y merecido Porque tu hijo es idiota Me sale el hijo así Lo reviento, ¿eh? Escucha Esto es más real de lo que parece Lo visita en una época Donde no tiene poder Y le gana papita Pero le quitaría la gema Antes de que la use, hijo Claro No importa Porque usaría la gema del poder Por eso, da lo mismo Porque si lo llega a derrotar Goku volvería con mucho más poder No, porque tiene la gema de la realidad Con esa gema puede crear cualquier cosa Pero ese tipo no hace nada Si no tiene gemitas Goku en Super Saiyajin 3 Lo derrotaría de inmediato No entiendes Porque es de tu época Goku ya fue Pero no estás listo Para esta conversación No, no fue Es de todas las épocas 20 años antes Hola, pa ¿Qué estás leyendo? Superman ¿Superman? Goku le gana ¿Goku a Superman? Sí, papá Muy fácil Ah, muy fácil Un Sansoken Un Kamehameha Y sería todo Mira, pendejo Nada ni nadie le gana a Superman Goku, sí Dragon Ball es tan malo Como esa música metal que escuchas Goku no tiene como ganarle a Superman Con Kriptonita, pa Usaría la supervelocidad Para matarlo antes de que la use Lo defiendes porque es de tu época No, Superman es de todas las épocas No, Superman Es el bucle, eh Lo que os decía yo Qué bueno, tío Es largo, pero le deja merecer la pena He dicho lo mismo, eh 20 años antes La música otra vez Disculpa, papá ¿Qué estás leyendo? Popeye el Marino Superman le gana a Popeye Mira Cada persona tiene sus ídolos según sus épocas Y está bien Las modas pasan Y uno siempre va a creer que lo de nuestra época es lo mejor Imagina Que tus hijos van a escuchar Música más mala que tu rock Pero hay una cosa que es innegable Y escúchame muy bien, muchachito de mi hada Nada ni nadie le gana a Popeye Si Popeye come espinaca Le puede partir su madre a cualquiera Pero tú no estás preparado para esta conversación El corte de... Bueno Menuda locura Bonito teléfono Un teléfono muy bueno A ver Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Todos deben Hostia, tío Qué rayada Pero escúchame ¿Sabéis por qué me da miedo lo que acaba de pasar? Este capítulo lo vi ayer yo Ayer, por lo que sea Me puse a ver los Simpsons Y me he rayado Ya está sin más Pero hostia, qué buen meme Es que es verdad, eh Parece que esto, tío Tiene cara de gato De villano de película Pero que él es el villano No es el gato del villano, no Es un gato que está tramando cosas Todos están contra ti, Bart Qué bueno, tío Debes matarlos a todos Todos deben morir Voy a robar este meme Es que tiene cara de eso, eh Hostia, tío no lo has pintado de azul tupillado Hombres ¿Qué calificación le dan a este palo? Martillo Aliento de dragón Ataque mágico Y daño físico A la vez Le doy un 8 No por eficiencia Porque es como demasiado Es un... Y parece inestable Sí, parece inestable Parece que no... Este... El agarre no es sólido El agarre no es sólido Siguiente La mandíbula Fracturada El tubérculo mentoniano Fracturado La rama mandibular También Además Una gran cantidad de fisuras Suelo orbitario izquierdo Fracturado Hueso nasal Colapsado Vale, pero... ¿Es esto posible? Pregunto, eh O sea, más allá de la broma ¿Es esto posible? El gato alemán no existe A ver Gachito Gachito No Mujeres Soñé que tiene novio Tío Es que es verdad Llor al nacer Mi viejo Yo a tu edad ya trabajaba Tío, parad por favor Parad Os pido que paréis De hacer esto, tío De verdad Pierdo virilidad Soy un hombre de pueblo Y la gente de mi pueblo A veces ve estas cosas, joder Hijo de puta, loco A ver Normalmente esta gracia Agregada a un vídeo Hace que el vídeo Perde la gracia Pero en este caso Concreto Me ha hecho más gracia el vídeo ¿Por qué ha hecho eso, tío? Es buenísimo Este pensaba que le iba a dar o algo Quiso ser un héroe Dios, qué bueno, tío A ver Es un carrito de bebé Con dos minas antipersona Bueno, igual son antitanque, ¿no? Eso Que tirarlas así un poco loco, ¿no? Son antitanques las minas, ¿no? O son antipersona O son antipersona Vale, vale Ay, me falte, Dios Hola, Carola Te mando un saludo grande Te sale la primera cana Mujeres Hombres Sigamos Perfecto Perfecto Y mira que no soy una De como de que no me dé a mí El toquito a estas cosas Pero ha sido bonito de ver esto Le apago a mi papá Porque se quedó dormido Mi papá que ya estaba roncando Como mono con asma Yo soy a la inversa A ver, me gusta dormir con la tele puesta Pero si me la apagas me parece bien De hecho, me parece mejor A ver El teacher I broke my pen Yo tengo un intelectual Se le rompió el pene Ah, bueno 200 y 200 más de Kio, a mí me gustaría Requear una batalla épica Real así Estaría guapo Pero que la gente muriese De verdad Mira ese Dios Aluna pesada Qué asco Alguien se ha cagado De mi mochila El niño autista en el fondo Hijos de puta Tío, de verdad Es que de verdad Ha vuelto Bastan No se fue con el dinero Yo estaba empezando A sospechar De que se fue con vuestro dinero Pero no Ha vuelto Dice El juego ya aparece En la página de Steam Sin embargo No ha sido lanzado aún Está ya en Steam Tengo plenado Hacerlo para finales De este mes Ojo, eh Buenas Masturbanda Actualización Tras tanto tiempo Lo jugaremos Las causas De mi desaparición Se debieron a dos factores El primero Que simplemente No me apetecía Hacer vídeos Y el Vaya, vaya Bastian Y ahora Me haré una cuenta En Twitter Y te pondré Twitch Diciéndote Que tienes que hacer Directo Que tienes que hacer Tus vídeos de nuevo Oh, pero No te apetecía Hacer vídeos ¿No? ¿No te apetece Haber directo Bastian? ¿Y por qué No lo haces igual? Aunque no te apetezca En absoluto Tienes que hacerlo Has de hacerlo Bastian No estás haciendo bien Las cosas Bastian El segundo Que mi router Completamente Enajenado Decidió Inclusionar Ah, vale Sin embargo Aquí estamos De vuelta Y además Con buena Es que Tío Lo acabo de decir Tío Es que Lo acabo de decir Tío Lo acabo de Puto decir Bastian Tío Lo acabo de decir Tío No sé Qué nos pasa Lo acabo de decir Tío Hijos De puta Loco De verdad Qué pesados Mientras estaba desaparecido Dedicaba mis ratos libres A ir avanzando Con el videojuego Por lo tanto Os nombraré rápidamente Los cambios Es que No lo entiendo Cambios más importantes Que ha sufrido el juego Cree este nuevo nivel Que consiste En unas ruinas De un bosque Lleno de trampas Donde deberás Encontrar tres perros Para poder abrir Una puerta Y avanzar En la historia Agradecimientos especiales A Raindy Uno de mis artistas Más antiguos Que dibujó El decorado Del nivel Realmente Un trabajo profesional Después Oye Que fuera bromas Que es una cosecha De coña En la comunidad Que ha subido Vídeos de coña Y que ha ido Como mostrando su trabajo Y que está bonito Fuera bromas O sea Está guapo Y en Steam No sé cuánto Lo va a poner de precio Pero tío Va a estar ahí en Steam Y es como un recuerdo También ¿Sabes? Está guapo Me gusta Modificando mis primeros niveles Se veían bastante Antiguos y vacíos Sentía que necesitaban Un pequeño lavado de cara Además he sustituido Diferentes mecánicas Como las habilidades Que ahora se activan Todas a la misma tecla Y las puedes seleccionar Con la rueda del ratón También sustituí Los aburridos tutoriales De texto Por una simple imagen Que da una vaga idea Del uso de la habilidad Continué puliendo Diferentes combates Añadiendo habilidades nuevas A algunos bosses Y programando nuevos comportamientos En la inteligencia De los bosses Por ejemplo Miko y Kai Siempre intentarán huir de ti Y atacarte desde lejos Con proyectiles Mientras Que bueno eso Tras que Capitán Chorizo Pelear Ya habría que hacer un speedrun De esto Con lo típico De los mejores tiempos De la comunidad Podéis hacerlo Podríamos hacer una competición De los mejores tiempos De la comunidad Que lo que dice Los moderadores o algo Mira lo que lo que hacemos ahí Para que subáis A ver quién hace El mejor tiempo del juego Algo así Otro de los cambios Otro de los cambios notorios Que estoy implementando Es el de añadir Pequeñas cinemáticas Va a poner cinemáticas Que sirvan como puente entre niveles La tienda de este am Aunque aún no tiene fecha de salida Me gustaría que fuera a finales de este mes Aunque puede retrasarse Agradecería a todo el mundo Que añadiera el juego A su lista de deseados Grande El algoritmo de este am Utiliza la lista de deseados Para recomendar el juego A las demás personas El día de lanzamiento Gracias por ver el vídeo Disculpas de nuevo Por la falta de noticias Durante el último mes Y como siempre Agradecimientos A todos los miembros del Patreon Y a Carola Por darme esta oportunidad Bueno a ver Yo realmente Ni te he dado nada Lo has hecho tú por ti mismo Y joder tío Os invito a que Apoyéis el vídeo Yo hago de este hombre Porque está guapo Que es como el juego nuestro Es nuestro ¿Sabes? Lo tengo aquí eh Mira que guapo eh Que guapo eh Oye me siento orgulloso Bastante Me siento orgulloso eh Ciertamente me siento orgulloso Mira con su fotillo Y sus cosas Guapo Mira con su fotillo Su descripción Mira los Los requerimientos técnicos Y todo eh Que pro Está muy guapo Muy guapo tío Muy guapo ¿Se puede jugar En la PC de Shokas? En esa no lo sé yo Que guapa Espada de hialo Cuando mi amigo Me borra el LOL De broma pensando Que me iba a enojar Acabas de salvarme Soy libre Vuela libre amigo Toma Oye ¿Creéis que morirá? Yo creo que sí O sea Yo tengo como la sensación De que va a morir este hombre Va a morir un hombre Bueno inocente no Porque le ha pegado la vida ¿No? Pero Lo va a desintegrar Dios que barbaridad La hostia que va a haber aquí Esto es increíble Cuando tú vas a estar en celo Ya cállate Nadie te va a venir a coger A mí tampoco Y por eso no estoy maullando Toda la puta noche Yo duro Una hora en el baño Mi papá ¿A quién se la dedicaste? ¿Eres muy sincero? ¿Vaya puto dios? Ay ya Excuse me What the What the Apparently Deadpool Isn't your favorite superhero Deadpool is When I wake up from the snap You better say Deadpool's your favorite Deadpool Let's clean that potty mouth up How are you doing that? What are those Oh F*** de s*** Hostia Ahora se me hace despa baitear ¿Eh? What the Hay ya Oiga What the Just say Deadpool's your favorite You You're a piece of s*** Deadpool is such a trash What are those How did you dodge all my You see that smoking tower That's where this all ends You can't make that jump Well I'm Deadpool Aren't I There's no F*** de play How the F*** de s*** You like red pipes Mua A ver está editado ¿no? Pero está guapísimo ¿eh? I'm reporting you I'm reporting you I'm reporting you You see Que bueno Mira tus ojos Estás re drogado Re drogado Nada que ver ¿Y por qué tiraste mi hamster por la ventana Gritando Pikachu Impact Trueno? Es la cara de un hombre Derrotado ¿eh? La verdad Es muy de ese Wow que joven coño Pues esto es de hace dos años Antes de la funa en Belung Es otra persona A raíz de lo de Belung Se me cayó el pelo Se me cayó la esperanza Ya no hago nada igual No cago a la misma hora de siempre Que antes tenía un reloj intestinal gástrico Perfecto Lo tengo ya jodido Esto es muy jodido chicos Ahí sí que estoy jovencillo No puede ser que se me vea así tío Esto lo hacéis Esto está manipulado Esto lo habéis hecho Con el Steam en 480 tío Tío este loco Number 3 Cayó la impostor Number 2 Cayó la Germán Honorablemente Number 1 Cayó la Scare Vete carajo Buen vídeo Buen vídeo Y me va a enojada Buscándome Ya tío Facts Facts tío Let David play And please the Lord But you don't like it For music Do ya Well it goes like this The form That makes the fire fall The bitch lift The baffled king Isis Alesss But you make it Un 78% de azúcar Diego, entonces ¿Por qué no es dulce? Toda la clase Pido una pizza Y me olvido pagar el OPN El repartidor en Turquía Hostia, ¿qué fue eso? Saca el pantalón Para poder chupártelo ¿Y para qué quieres chuparme el pantalón? Es una buena Es buena, ¿eh? Yo obteniendo los poderes Elementales del rayo Mentir un tenedor al enchufe Oye, pon cabrón Que te puede reventar eso, ¿eh? Cuando mi hermano me pide un poco De lo que estoy comiendo Y eso es muy generoso Bastante me parece, sí Bastante me parece Uy, se parece a mi gato, cabrón Yo con ella cantando Parece que estoy completamente drogado ¿Cuál es la boca de la tortuga? Esta de aquí, esta de aquí Esta de aquí, esta de abajo Será esta, ¿no? Esta de arriba Ah, no, no, ahora no la veo, ¿eh? ¿La tortuga debería hablar así? ¿O debería hablar así? Uf, qué rayada me estoy pegando Ninguna, chicos Las tortugas no hablan Vete, carajo Un señor random escupiendo su gargajo Mientras pasa caminando por la calle Frente a mí Literalmente, tío ¿Qué hacen así? Es que guardan toda la cascada Yo, cuidado, que así me da malo, ¿eh? Ya, me está empezando a venir Esa época a mí, ¿eh? Tengo 27 años Y tengo ganas de hacer esto ya, ¿eh? Ella, vamos despacio Que soy tímida Yo apago la luz Dios santo Tengo la casa sola, mamá De seguro que solo trae chicas Yo Como ha escalado esto, ¿eh? Papá Papá Mamá Aguacate Me ha hecho gracia, tío Que buen te grita, ¿eh? Esto es mi vecino El panadero Nos está llamando monos Tiene razón Sí, sí Pero esto con matices Muy bien este meme Pero con matices No veo tantos memes No Y mira que podéis copiar los memes Podéis pasar un meme que veáis Hacerlo con esto No lo hacéis No laburáis nada Cuando Algo curioso que me parece Cuando Caraza dice México Tío, digo México, cabrón Claro, porque la X En Galicia Es Quiero pensar que X en España Tiene el mismo sonido Que para lata Mis Estados Unidos Que es el SH No, lo he explicado ya Orlando En Galicia No es en España Un tío de Madrid Va a decir México Un tío de Barcelona Dirá México Un tío de Andalucía Dirá México ¿No? Pero Galicia Dice México Es lo que hay Y tiene que ver Homer Simpson Con decir esto Pedazo de gilipollas Yo disparando al wey Que digo Esto es un clásico Oye tío ¿Cuántas veces Habré hecho yo esto? ¿Cuántas veces Habré dicho yo a Agus Está un toque Y habrá muerto Agus Por eso Qué bueno tío Es la típica del Shokas Del Shokas Es tipiquísima Yo le he visto pegarle Literal Un tiro A un pavo En el Tarkov Que tiene daño Por parte del cuerpo Y tal Y decir que estaba Un tiro el pavo Y está Volvido al notas Dios de verdad Brutal Es buenísimo Mira me gustas demasiado Pero aunque se acerque El 14 de febrero No pienso rogarte Si te quieres quedar Quédate Y si no Vete a la mierda Escucha Tenéis que mandar esto Por whatsapp a la peña Qué raro Esto lo de masturbanda Esto es exagerado O perfectamente Podría pasar Pero bueno Les dije que si huevean La hueva se iba a huevear Y los hueones La huevearon Me ha contestado Me ha contestado O perfectamente Podría pasar Pero bueno Les dije que si huevean La hueva se iba a huevear Y los hueones La huevearon Hasta que se huevió Y ahora todos los hueones Saben de esta hueva Hasta los españoles Qué hueva Se hueonaron Por la chucha Nada los quiero Hueones Hueones Vale He entendido que me quiere Y que soy un huevón Me canto Su muerto O la cosa No me puedes querer Y llamarme huevón Si ves una película Dos veces Ya sabes Cómo termina Si comes la misma comida Dos veces Ya sabes Qué sabor tiene Si lees un libro Dos veces Ya sabes Cuál es la siguiente página Entonces ¿Por qué P*** Sigues volviendo Con tu ex Y ya sabes Cómo va a terminar Dios odio tu voz Qué asco Yo no te asomes Nos estaba Nos estaba Apuntando con un sniper Mi compa en corto Soy yo tío Soy yo también Es que soy Esta es la peña Que le gusta jugar agro A mí me gusta jugar agro Nos muestra Que siempre se puede Presionar un poco más La madera es apilada De forma irregular Pero cuando la máquina Hidráulica Comienza a compactarla Vemos que su tamaño Se va reduciendo Poco a poco Y cuando parecía Que ya estaba Totalmente compacta Podemos ver Que puede compactarse Un poco más Hasta casi fundir La madera Y crear un bloque macizo Sin ningún poro La presión Que debe estar Aplicando la máquina Debe ser increíble Hostias ¿Qué es esto? No, dame Saludas a mi novia Danera Queremos tener Una relación También tan bonita Como la de ustedes Pero somos negros Esto no puede ser Verdad Tío Que yo haya leído Esto no puede ser Verdad Tío Que yo haya leído Esto no puede ser Cierto Es que es increíble Aluno ¿Por qué no presto Atención? Que buen vídeo Que buen vídeo Tío Es verdad A ver Esto voy a Quien ordenó Al mundo girar Quien hizo Que el mar Besara la arena Quien hace Que los pájaros Abracen al atardecer Si un caballo Tuviese personalidad Sería así ¿No veis Los caballos como Señores muy de la realeza Como unos señores Que hablan así Como muy serio Como rollo Blue Label ¿Sabes? Yo escudriñando Hoy no O sea Esto es un nuevo meme Que está surgiendo Con estas fotos Y esto Me entero de los nuevos De los nuevos memes Por aquí Es increíble Yo escudriñando En las esculturas Desgazadas y antiguas Que están en un dialecto Desconocido Estoy intentando leer Mis propios apuntes Oye No me está cuajando Aún este tipo de memes No me entra como Con la risa Que me daban a lo mejor Otros Pero está bien No me disgusta Es un meme fino Lo que se dice No, sí, sí, eso es Jeremías A ver Claro, imagínate A ver Qué guapo Qué guapo, tío ¿Veis? No es que Los hombres No queramos hacer cosas Es que no tenemos Las herramientas A mí ponme esto En el jardín Me paso todo el lillo Con el maquinillo Mira eso Mira eso Mira eso Mira qué aplanado Son más de uno, eh Creo que hay Hay una cooperativa aquí, eh Dios Let's go A ver Bebé ¿Eres caroler? Sí Claro Y esto es Cuando encontráis Alguien en vuestras vidas Que eres carol Y tú dices que sí Acabáis automáticamente juntos Porque vosotros personas Bien, razonables Inteligentes Guapos O porque es esto Nunca pasa Nunca pasa Porque no salís de casa Pero cuando salgáis Os pasará ¿Japonés cuando salen por la noche? ¿Latinoamericanos cuando salen por la noche? No lo ve Según decís sí Oh Dios 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 santo Qué locura ¡Hala! Salí entera Dios, mira esto ¿Qué es eso? ¡Buah! Ahí va Ahí va Se viene ¡Apa! ¡Bolo, bolo, bolo! ¡Qué asco! ¡Así cago! Oh, celado congelado adentro Hostia, eso es de temperaturas jodidas, eh Somos tan básicos A ver A ver Geno, hombre Edad 18-23 Expresión happy Enfadado Si fuera Perdón por dejarte el visto No fue mi intención Abrir el chat Ya Muy increíble A ver Baby Ryan sings Thunderstrap Tiene más curro el vídeo Que Bueno, no Porque si pone el audio Con el vídeo Se puede hacer un problema ¿Qué es eso? I need you to kick Kick the wall Kick the wall You need to have your heels Kitting this wall Buen trabajo Hey, Watson Cinderblock Perfecto Perfecto No necesito nada más ¿Cómo chucha Va a mutear la lluvia, huevón? ¿Estás viendo que mi casa Se está inundando? Y vienes acá Con que mutea la lluvia Tamare, guay Mis compañeros y yo Después de que la profe Preguntara Quien le dijo Al especialista de la clase Que se tiraba del tercer piso Y respawnaba en su casa Muserola Y acabamos con esto Es que ni siquiera Os molestáis en cortarlo bien Es lo que más me jode Hallelujah Hallelujah Motherfuckers ¡Suscríbete al canal!